la boca de la iglesia, el capo va permer, el capo va a ser, el capo va a ser, la boca va a ser, hasta la vida va a ser hasta otro color, un montón de dólares, ni más que la gente no lo haga, se sabe que el coro que el coroza es el coroza es el coroza, un corozón y un coroza es el coroza, y una zona en el terreno de tres, ¡Felicidades! ¡Hacias! y 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 si la semana se ha corregido y se puede que se habisó nosotros oyo que el cocino hay algo ¿Colapa? 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 Si nos vamos a un día de formación en la iglesia es que no es el cocino somos 5 soles en 20 y en 20 y en 20 y en 20 yo no puedo ni $5,000 oyo no puedo ni $5,000 oyo no puedo ni $5,000 Conmigo. No se llame, no se llame. No se llame que no se llame. ¿Qué te llame? Ya vame mi amor, ve lo que ya mi amor? Y lo que curbá gran parte de él. Ya llame a mi amor, no llame a las, no llame a las que llame a las que llame a las. La y la que llame es para ser un amor ‑‑ no es para que no ni la nuestra ~~~ �� eh toda una el mi radicrian de la La situación es importante, n'allez que hacerse la situación en este intervalo, �o hará cualquier situación en el que nos dicen que es una situación correcta de mort. Ya que, el mundo va a cumplir la mami y aquí, que en vez de hacerse la situación correcta, cuenta que es una situación correcta de mort, no pasa que ninguna situación, no pasa que ninguna situación, no pasa que la situación correcta de mort, ¡Vamos! 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 Si tú la mariage, no hay una decisión que no hay hasta que esté allá, ¿verdad? Ahora, no pagamos la otra manera. Ahora, no me acuerdo con la gente que dice, ¿verdad? ¿verdad? No, no hay una decisión que no hay una decisión que no hay una divina para que esté allá. ¿verdad? Ahora, no hay una decisión que no hay una decisión. Hasta que esté mi mamá. ¿Verdad? No hay una decisión que no hay una decisión que no hay una decisión que más. Me ha olvidado que el momento sería la casa. Porque no hay una decisión que no pienso que no hay una decisión dada, No hay un día degráfico. Gratón, no hay una decisión. Cuando ellos le decían que no hay una decisión que no hay una decisión. Ok, ok. Así que a ver como de las personas de las personas, es el que se quedan. Saló el que se quedan. Cuando me dice que mi mamá. El trapo, que el trapo de Israel y nos vengo a vivísimo en 19. Hoy, el trapo de Israel es un trapo de Israel. Y aún no hay que es una buena idea, pero hace esta buena idea. Es una buena idea de Israel, que quiere decir algo que sea una buena idea. No alguien le yêu a vivísimo en 19. Si la Star detiene lo tienes ahora, diría que Dios no mató en el capítulo. Pero eso pió que Dios y puso a ver la ley, que Dios te iba a scanning la ley sobre la ley, que sea una buena idea. RITMAS, TADÍ, LES NOCIÓN SÉ TÉMATUINE LLEGÉ A MEDER DE LA CONFESSIÓN A SADO ES UN PURTU DE GREM, ESSEZ BO MAMONI SOQI MAMO LA SERRA, MUIT DE LA LA COÚ MAMONI SOQI MAMI LIA DE LA BIETÉ OI! TALAMEN AMERA LLEGÉ AMERA LLEGÉ TOZA VA TREMEN TO CONFESSIÓN No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.